Justo cuando parecía que XRP estaba comenzando a hacer su movimiento hacia arriba, todo el mercado de criptografía sufrió una recesión. Al parecer, fue causado por la noticia de que el endeudado gigante chino Evergrande no podía cumplir con un pago de bonos de $148 millones, lo que hizo que los precios cayeran alrededor del 5% en todo el mercado. Sin embargo, los precios se estabilizaron a lo largo del día luego de que la empresa pudo realizar el pago en el último momento, ya que ayer se vencía el plazo del periodo de gracia. Esta no es la primera vez que las preocupaciones sobre el futuro de Evergrande han provocado que los mercados globales se tambaleen. En septiembre, un susto similar hizo que los mercados perdieran alrededor del 9% a medida que los problemas de la deuda de la empresa ocupaban los titulares de todo el mundo con la amenaza de su colapso. XRP se ha recuperado y ha vuelto al nivel de $1.20 y parece que está listo para continuar su viaje de regreso a $1.30 en un giro muy corto. En las noticias, Rick Graham Pandit, ex jefe del gigante bancario Citigroup, dijo que dentro de uno a tres años, los bancos grandes y firmas de valores estarán pensando activamente en el negocio de compra y venta de activos de criptomonedas. Los comentarios del Ejecutivo Financiero constituyen la última señal de que la industria bancaria tradicional se está calentando hacia las criptomonedas que han experimentado un auge en el 2021. Un análisis reciente de Bloomberg encontró que los bancos más grandes de Wall Street han estado en una gran ola de contrataciones de especialistas criptográficos, en una señal de que la adopción institucional de activos digitales podría estar a punto de acelerarse. Goldman Sachs contrató a 82 criptoprofesionales, Wells Fargo contrató a 74, Fidelity contrató a 68 y JP Morgan contrató a 63, según descubrió la empresa de datos Rebelio, después de recopilar información de anuncios de trabajos en línea. ¿Pensaría usted que fue una coincidencia que Ripple anunciara que pondrá un producto a disposición de sus cientos de clientes en todo el mundo, como instituciones financieras, bancos, tecnología financiera y corporaciones que necesiten apoyo para prepararse para un inevitable mundo donde el cripto está al frente y al centro? Y un día después nos dicen que los bancos van a necesitar este servicio. El gerente general de RippleNet, Ashish Berla, dijo, Entendemos de primera mano la necesidad de una gestión de liquidez fácil y eficiente, y como tal, hemos recibido preguntas de nuestros clientes que necesitan soluciones que puedan ser una ventanilla única para comprar, vender y mantener criptoactivos. A diferencia de las soluciones existentes disponibles en la actualidad, Liquidity Hub, el centro de liquidez, está diseñado para clientes empresariales y sus necesidades únicas. Las empresas no estarán obligadas a prefinanciar cuentas para el centro de liquidez. Podrán recibir acceso al capital de trabajo a través de Ripple para financiar sus operaciones comerciales. Piense sobre el programa de préstamos a los bancos que Ripple ofrecerá a sus clientes. ¿Qué tal si podrán apostar sus XRP para este programa y obtener ingresos pasivos a costa de estas instituciones? Solo una pregunta curiosa. Un informe de la BIS, el Banco de Pagos Internacionales, dice que el interés en las CBDCs o divisa digital de los bancos centrales ha aumentado en respuesta a los cambios en los pagos, las finanzas y la tecnología. Una encuesta de bancos centrales de la BPI del 2021 encontró que el 86% están investigando activamente el potencial de las CBDCs, el 60% están experimentando con la tecnología y el 14% están implementando proyectos pilotos. Si tienen éxito, las CBDCs podrían garantizar que a medida que las economías se vuelvan digitales, el público conserve el acceso a la forma más segura de dinero. Esto podría promover la diversidad en las opciones de pago, hacer que los pagos transfronterizos sean más rápidos y económicos, aumentar la inclusión financiera y posiblemente facilitar las transferencias fiscales en tiempos de crisis económicas como una pandemia. Esto es importante porque la adopción de las CBDCs es una pieza del rompecabezas que debe estar en su lugar antes de que XRP pueda ocupar esa posición central. Por lo general, las inversiones no se realizan pensando sobre objetivos a corto plazo. Aquellos que invierten en XRP, como con cualquier otra forma de inversión, vieron su potencial a largo plazo y la probabilidad de su cumplimiento. Vieron que XRP un día se convertiría en un activo puente del mundo financiero. Y eso lo convertiría en un activo muy valioso. La clave para ganar dinero en cualquier proyecto de cripto es ingresar antes de que sea aceptada por las masas. Es como habiendo comprado Bitcoin o Ethereum cuando costaba solo un dólar con 20 centavos cada uno. Bien, XRP se ha tardado un poco más para lograr la adopción y la claridad legal. Sin embargo, esto solo indica que han llegado temprano a la fiesta y la explosión está aún por venir. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.